A propósito del tema, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente apoyó esta fiesta de reyes del corregimiento de la Marina. Estamos aquí compartiendo con todas las personas de la Marina en las fiestas de la niña consentida del Valle del Cauca y estamos el día de hoy con nuestros campesinos acompañándolo en este día. La Administración Municipal se vinculó con insumos que serán de gran utilidad para las labores de los campesinos tulueños. Venimos con algunos premios, unos insumos para apoyar las actividades productivas que algunos de ellos realizan en la zona rural. Igual al comité organizador, felicitarlos, mucha organización, mucho orden. Se ve un trabajo arduo por parte de la comunidad de la Marina. La funcionaria dio a conocer la importancia de seguir resaltando la labor de los campesinos. Sí, se ve un sentido de pertenencia, la gente está con un comportamiento adecuado. De verdad que nos llena de alegría poder estar acá, compartir con toda nuestra comunidad de la zona rural y con ustedes los medios de comunicación que hacen posible que los ciudadanos de la zona urbana se den cuenta de lo que pasa en la zona rural de nuestro municipio. También es muy importante no dejar perder esas tradiciones. Sí, nuestras tradiciones, los habiles ancestrales, es muy importante seguir conservándolos y pues la verdad hemos trabajado en pro de darle continuidad a las cosas positivas de nuestro municipio.